Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de Presidencia de la República, reportó un ingreso neto mensual de 149.893 pesos por laborar en el sector público, un salario superior al declarado por el presidente López Obrador. Él también, empresario regiomontano reveló en su declaración patrimonial enviada a la Secretaría de la Función Pública, SFP, que cuenta con otros ingresos mensuales, que son descritos como otros por 1.393.384 pesos, exclusiva, no tengo miedo, afirma Romero Deschamps según el documento publicado en la SFP. El patrimonio en inversiones bancarias y terrenos asciende a 34.644.000 pesos. Y renunció a todos sus cargos en Vector Empresas, Synthetic Genomics, J. Craig Venter Institute, Plenus y Vector Casa de Bolsa. Romo Garza es dueño de dos terrenos en Monterrey, Nuevo León, cuyo valor es de 29.645.000 pesos, así como de una camioneta Land Rover Submodelo 2017, que obtuvo en noviembre pasado a través de un traspaso. El ingeniero agrónomo administrador por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey renunció a sus cargos a La iniciativa privada dijo que tenía unos 4.998.000 pesos y 35.561 dólares en inversiones bancarias. En noviembre de 2018, dejó la presidencia honorario de Vector Empresas, su lugar en el Consejo de Administración de Synthetic Genomics, J. Craig Venter Institute y la presidencia ejecutiva de Plenus para convertirse en uno de los brazos de Andrés Manuel López Obrador. Un mes antes había dejado el puesto de consultor estratégico de Vector Casa de Bolsa, por lo que al día de su declaración patrimonial no cuenta con conflicto de interés por ser parte del Consejo de Administración de una empresa, asociaciones o fundaciones. ¡Suscríbete al canal!